Oigan chicos, miren todo lo que se filtró ¿Saben qué significa? Así es, Harry Potter, Mickey Mouse, Barbie, Coraje del Perro Cobarde, Ben 10, Goku, Walter White, Godzilla, Shrek y Obama Estarán en el multiversos en la siguiente temporada Una temporada de multiversos después No salieron los personajes que creímos Es que el juego es malo, porque ellos dijeron que... No hermano, no, no, tranquilo, párate el tren, párate el tren Que tú hayas alborotado a la comunidad no es problema de multiversos Miren chicos, acaban de ver un ejemplo de cómo algunos creadores de contenido No saben cómo abordar las filtraciones que ven en internet Y no, tranquilo, mi parodia tonta y barata no va para tirarla a ningún youtuber Solo es una representación de lo que estos youtubers fomentan a la comunidad Porque aunque no lo creas, la gente se acostumbra a ver tanta cosa Y cree que va a salir en la siguiente temporada o algo Les voy a poner de ejemplo el día que se anunció Samurai Jack Ese día hicimos un directo Y pues, para no hacerles el cuento largo Una vez que se mostró el Samurai Jack La gente empezó a tener esta actitud un poco rara de... Es que merecíamos más Es que eso ya lo sabíamos Es que no es nada nuevo Y a ver, ¿por qué dicen esto? Es que una semana antes se filtró Samurai Jack Con esto la gente pues ya se había emocionado ¿El problema? Pues como lo filtraron, la gente de alguna manera ya lo esperaba Y como ya lo esperaban, pues no fue sorpresa Y como no fue sorpresa, quisieron más Pero no hubo más La gente tuvo una especie de sentimiento en el que no es nada nuevo Y claro, ¿por qué? Porque no saben cómo tomar las filtraciones Es por eso que les digo que ni mi video, ni mi parodia Va para los creadores o los filtradores Va más que nada para la gente que no sabe cómo tomar la información Por ejemplo, digamos que hoy sacan filtraciones donde se ve un escenario de Harry Potter ¡Está genial! ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el escenario llegará en algún momento en el futuro Y ya ¿Pero qué pasa con la gente que quiere inventarse cosas? Pues empiezan a teorizar en redes En YouTube En TikTok Cosas como Harry Potter llegará a multiversos El escenario de Harry Potter llegará a la siguiente temporada Y bueno, creo que ya saben mi punto Está genial pensar esto De hecho, a mí me gustaría que fuera así Que cuando se filtre algo, llegue la siguiente temporada El problema es que estas son afirmaciones sin bases sólidas Sin fundamentos Oye Alan, pero es que esto sí es una base sólida Porque ya está en los archivos del juego Bro, la torre de agua se filtró hace dos años Aquí te dejo mi video Cuando estaba la beta, se filtró la torre de agua Se filtraron las voces del Joker Se filtraron muchos personajes Y, ¿te digo algo? Estas cosas apenas están llegando Después de una filtración que sucedió hace dos años Yo no digo que no esperemos con hype las cosas Pero hay que saber cómo tomarlas Y esperarlo en los momentos correctos El juego es muy bueno y se ve que tienen muchos proyectos a futuro Pero si la comunidad cree que esto llegará de un día para otro O la siguiente temporada Lo único que van a lograr es que la gente se desespere por cosas que los creadores y filtradores dicen Porque esto no es información confirmada Es filtrada Lo que es muy diferente No es multiversos prometiendo personajes o mapas Es la comunidad y creadores de contenido Exprimiendo cosas y filtraciones Para jalar un poco de visitas Ya que son muy impacientes Porque eso sí Algo que tiene la comunidad de multiversos Es impaciencia No sé si esa palabra exista El punto es que son impacientes Para que cuando salgan estas filtraciones Salgan con sus comentarios de Es que no es nada nuevo Bla 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 De verdad amigos Aprendan a recibir información Y si eres alguien de redes que comparte teorías Por favor no confundas a la gente Lo único que logras es que se desesperen y barden el juego Si quieren saber un poco más sobre este tema Porque ya lo había hablado Pueden ver este video Que bueno Si no nos controlamos Estaríamos repitiendo la misma historia con multiversos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!